El país está quebrado, la economía está quebrada, por lo tanto es necesario buscar puntos de coincidencia. Y el día de ayer hemos encontrado esos puntos de coincidencia. El país requiere de un esfuerzo de concertación entre las fuerzas políticas. El pueblo nos exige unirnos, nos exige ganarle a este gobierno que se ha dedicado a perseguir, a destruir la justicia, a corromper a las autoridades. No, cabalmente lo que te estoy mencionando, procesos de elegir al frente único, procesos que nos acerquen porque hay diferencias ideológicas. Para que este país de una vez pueda encontrar la democracia y la justicia que la gente en la calle te exige. Esto es Cabildeo Digital. En las oposiciones las cosas se están moviendo mejor de lo que se pensaba. Ayer hubo la reunión en Santa Cruz de la Sierra. De los seis precandidatos convocados han asistido cuatro. Asistió don Vicente Cuellar y su representante, estuvo don Chalibert, estuvo Agustín Zambrana y Amparo Vallivian. No pudo asistir Antonio Sarabia, que él vive en Estados Unidos. No lo mandó un representante. Y tampoco asistió Rodrigo Paz, que parece que hubo alguna desinteligencia en la convocatoria. Y el pueblo boliviano en este momento está reclamando la unidad de todos los actores políticos para trabajar por una nueva Bolivia a partir del 2025. Escuchando ese pedido hemos debatido ampliamente este tema y obviamente que hemos coincidido. El país está quebrado. La economía está quebrada. Por lo tanto, es necesario buscar puntos de coincidencia. Y el día de ayer hemos encontrado esos puntos de coincidencia y producto de eso es que hemos firmado un documento donde hacemos un llamado a todos los actores políticos, nacionales, departamentales, municipales, para construir esa unidad posible. Para construir una nueva Bolivia. Para crear oportunidades para todos los bolivianos. Por lo tanto, queremos hacerle conocer que hemos firmado este documento el día de ayer y estamos en este momento poniendo a consideración de todos los actores a nivel nacional, quienes seguramente van a evaluar este documento y quienes estén de acuerdo con la unidad van a firmar este documento. Es el momento de la unidad. Nos congregamos hoy día aquí en Santa Cruz, dirigentes de organizaciones, políticas, sociales, plataformas y precandidatos. La oposición busca unificarse y hacerle frente al movimiento socialismo a las elecciones presidenciales del 2025. Por ello se han reunido en Estados Unidos y hoy otro grupo se reunieron en la ciudad de Santa Cruz. Para discutir la modalidad de impulsar la unidad. El país requiere de un esfuerzo de concertación entre las fuerzas políticas. De este encuentro participó el rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno Vicente Cuellar, pero también autoridades de la agrupación política, creemos. Bueno, nosotros como creemos vamos a estar presente en todo lo que sea unificar la voluntad del pueblo, porque la oposición es la voluntad del pueblo. El pueblo se siente reprimido, se siente vulnerado, estafado por este gobierno. También está invitado Esbonco, también está invitado el licenciado Javier Limpia en representación de la fuerza de Luis Fernando Camacho, de creemos. Y bueno, ese es el camino. El camino lo dijo Luis Fernando. Aquí la ciudadanía Bolivia tiene que sentarse a dialogar. Don Carlos, ¿usted cree que podría la oposición unirse para poder hacerle frente al movimiento socialismo del 2025? Tenemos que hacerlo. Es un desafío. La población está pidiendo eso. Y los políticos quienes aspiran a conducir el país debemos escuchar lo que la población pide. Hoy día en la tarde, yo me vuelvo en la tarde, cabalmente hay un encuentro de seis precandidatos que estamos hablando de la unidad, haciendo pasos para la unidad a través de las preprimarias, a través de este proceso de unidad que venimos construyendo varios liderazgos. En Santa Cruz, bueno, vamos a estar con Vicente Cuellar, Carlos Berta, Antonio Sarabia, Amparo Vallivian, va a estar, creo que gente de Rodrigo Paz, y son varios. No, cabalmente lo que te estoy mencionando, procesos de elegir al frente único, procesos que nos acerquen, porque hay diferencias ideológicas. Yo tengo diferencias ideológicas con varios de ellos y ellos también, pero todos estamos convencidos de algo, que la ciudadanía es la importante, ya no el gobernante. El gobernante tiene que darse cuenta que él está en segunda línea, no en primera línea. En primera línea estamos los ciudadanos. Y si ellos no lo comprenden eso, entonces va a ser muy difícil hacer unidad. Pero soy positivo. Creo, creo que se han dado buenos pasos para hacer esta unidad. Pero además han estado dirigentes políticos. Estuvo Don Svonko Matkovich, que horas antes confirmó que también estuvo en la reunión de Washington. Sí, hablemos más claramente de un seminario que se llevó adelante en Estados Unidos. Pero, a ver, quiero que quede absolutamente claro. Esto no es ni la primera, ni va a ser la última conversación política que tenemos con los actores que en este momento representan una oposición real a este gobierno que tiene al gobernador Luis Fernando Camacho secuestrado. Entendamos que tenemos un mandato específico que nos ha dado Luis Fernando. Ya lamentablemente Santa Cruz está viviendo el poder y la arremetida del gobierno de turno. Ya la gobernación ha sido tomada. Buscar la unidad y trabajar para que eso sea posible. Tenemos un 2025. El pueblo nos exige unirnos, nos exige ganarle a este gobierno que se ha dedicado a perseguir, a destruir la justicia, a corromper a las autoridades. Para que este país de una vez pueda encontrar la democracia y la justicia que la gente en la calle te exige. Estas reuniones van a ser permanentes y van a ser con absolutamente todos los actores que quieran buscar una oposición real al gobierno del MAS. Que la única salida para este país es a través de un proyecto de unidad. Esa unidad hay que construirla. Esa unidad la venimos trabajando en todos los ámbitos posibles. He asistido. En estos últimos 10 días debo haber tenido por lo menos unas 5 distintas reuniones. Y las voy a seguir teniendo porque es la única forma de crear unidad. Es imposible creer que de la noche a la mañana la gente va a confiar. Lo primero que lo que la gente está demandando legítimamente desde hace muchísimo tiempo es que la oposición converse, dialogue y se genere una alternativa seria de cara a los 25. Sí. Y lo que dije ayer un ratifico es que en este momento se está trabajando en esa línea. El descalificar o el satanizar este tipo de reuniones, este es el camino que diálogos, yo creo que no le hace bien a la democracia o mucho menos a la posibilidad de generar esta unidad. Las oposiciones están trabajando, estamos trabajando responsablemente, creo yo, y esto, vuelvo a repetir, es un trabajo de largo plazo, no es un proceso, no es una reunión, no es un proceso. Es un proceso y es un diálogo o son diálogos que hay que entablarlos. Estamos en democracia y en democracia el diálogo y este tipo de acercamientos son importantes y fundamentales para generar lo que la ciudadanía está viviendo. Una alternativa seria y responsable que termine con el masismo, con el régimen masista en 2020. ¿Por qué la reunión en Estados Unidos y no en el país? Desconozco ese tipo, esos detalles, no sé en definitivo lugar por qué, esos detalles no los conozco, pero reivindico el tema de fondo. El tema de fondo es dialogar, acercarse, discutir sobre la posibilidad de generar un bloque de unidad civil. Esbonko Matkovic había estado en representación de, creemos, en este seminario, dicen ellos, que se produjo en Washington. Samuel Loria Medina también confirmó que estuvo en ese seminario y entonces se han desatado varias reuniones. La reunión de Washington, la reunión de Santa Cruz y eventualmente la reunión de la paz prevista para la siguiente semana. Entonces, ¿qué es lo que han acordado? Un documento de seis puntos que va a ser hecho público en las próximas horas por estos cuatro precandidatos, consultando la opinión también de Saravia y de Rodrigo Paz. Y la idea, por lo que han comentado, es convocar a la construcción de la unidad para una nueva Bolivia. Así le han llamado ellos a su documento. Entonces, habrá que esperar qué es lo que dicen en el detalle ya del documento, cuáles serán los mecanismos para construir esa unidad. Pero lo que ha dicho don Esbonko Matkovic es que van a tratar de enlazar, digamos, a los tradicionales, entre comillas, con los emergentes, entre comillas, y ver si ahí encuentran un mecanismo que sea aceptado por todos para elegir una eventual candidatura de unidad. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.